Música Toquen, toquenme la cumbia y el día que me estoy muy bien Esto decía un cantador que así moriría contín Toquen la cumbia, señores, toquen las palmas de esta Toquen la cumbia, señores, toquen las palmas de esta Mírame bien, mírame bien, mira mujer, no se atendeja Mírame bien, mírame bien, mira mujer, no se atendeja Mírame bien, mírame bien, mira mujer, no se atendeja Música Toquen, toquenme la cumbia y el día que me estoy muy bien Toquen, toquenme la cumbia y el día que me estoy muy bien Esto decía un cantador que así moriría contín Esto decía un cantador que así moriría contín Toquen la cumbia, señores, toquen las palmas de esta Toquen la cumbia, señores, toquen las palmas de esta Mírame bien, mírame bien, mira mujer, no se atendeja Mírame bien, mírame bien, mira mujer, no se atendeja Mírame bien, mírame bien, mira mujer, no se atendeja Mírame bien, mírame bien, mira mujer, no se atendeja Mírame bien, mírame bien, me estoy muy bien